¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos una vez más a Independencia Financiera, el canal de la finanza, los negocios, la economía, los emprendimientos y mucho, pero mucho más. Como siempre, hoy vamos a hablar con nuestro experto, el señor Rodrigo Sebastián, que nos tiene preparado un tema, pero súper importante, así que no se pierdan esta entrevista hasta la última palabra. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Patricio. ¿Cómo estás tú? Súper bien, súper bien. ¿Qué tema hoy, eh? Me encanta. Sí, 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 sí. Inteligencia artificial, son temas, ¿no? Inteligencia artificial. ¿Y ahí? ¿Lo deje bien, no? Sí, por supuesto. Están muy metidas nuestras vidas, pero está avanzando como una bola gigantesca de nieve que crece. Es impresionante. ¿Dónde no está la inteligencia artificial hoy? Está abarcando muchos terrenos. ¿Cuál es tu opinión, Rodrigo? Porque vos también, por ahí mucha gente no lo sabe, pero sos programador. Sí, efectivamente. Sabes, te he tenido esa doble dedicación. Por un lado la programación y por otro lado lo que es el sector financiero. Es decir, mi doble perfil. Claro, claro. Exacto. Muchos no lo saben, pero bueno, sos un profesional del área de programación. Así que estás en tu salsa. ¿Podés hablar un poco de inteligencia artificial? Bueno, ¿cuándo empezó esto, no? La inteligencia artificial nace básicamente desde que nace el ordenador, computador, como nosotros lo entendemos, ¿no? Y desde ahí se comienza paralelamente a desarrollar, digamos, modelos que puedan reemplazar la inteligencia humana, a lo que le llamamos inteligencia artificial. Por supuesto que en su momento fue muy incipiente, un desarrollo poco importante y que sin embargo el cine, Hollywood, utilizó como concepto para crear películas futuristas. La más, digamos, la más icónica de todas fue Terminator, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que era un robot, sí, era una... Hablando del 84, más o menos del 83. Sí, por ahí, 82, 84, por ahí. Que era un robot creado en inteligencia artificial básicamente, ¿no? Y que venía del futuro, con todos los temas, y que básicamente la inteligencia artificial empezaba a buscar eliminar a los seres humanos. Y de ahí en más vino el desarrollo, digamos, paralelamente se fue desarrollando de forma muy arcaica a nivel oficial, real, ¿no? Claro, claro. Pero es tremendo, en todas las áreas se está metiendo y cada vez meten algo nuevo siempre, ¿viste? Sí. Está en todos lados. Y en una, por ejemplo, una de las últimas cosas que se ha escuchado desde el famoso chat GPT. Sí, dentro de las herramientas, bueno, digamos que se puso en boca de todos, de hecho, hay, han habido bastantes películas en el cine al respecto. Pero últimamente todo el mundo, entre comillas, está hablando de la inteligencia artificial a propósito de la, del relays, del lanzamiento de chat GPT. Que, bueno, esto fue como, pero ya habían muchas herramientas de inteligencia artificial disponibles. Pero el chat GPT fue lo que como que impactó a todo el mundo y sorprende. Y una herramienta que tiene una demanda de uso impresionante. Sí, también se usa mucho ahora la, bueno, ejemplo de, digamos, personas virtuales que te contestan cualquier pregunta, que mantienen una charla, mantienen un diálogo. Eso lo habrás visto. Sí. Y bastante avanzado. ¿Y ese tipo de modelos lo utilizan por ahí para, para atender o, en ciertas empresas, puede ser? Sí, se han utilizado modelos de inteligencia artificial como atención al cliente para reemplazar al ser humano y responder con preguntas predefinidas, etc. Y así filchar, digamos, las consultas, ¿no? Para no utilizar recursos de mucho coste que el personal humano cae en responder preguntas que están, son obvias, ¿no? Y también existe lo modelo que tú mencionas de chat, que tú puedes conversar, estás aburrido y puedes hablar con una guía y como si fuese tu amigo, etc. Y es muy interesante, pero también, también puede ser muy peligroso desde el punto de vista sociológico, en el sentido de que puedes también, podría inducir a que las personas empiecen a relacionarse menos con seres humanos, o sea, menos, buscar menos amistad real y empezar a buscar, encontrar ese amigo en la inteligencia artificial. Mirá vos, eso no lo había escuchado, puede darse también, seguramente ya se está. Ahora que me lo decís, yo hace poco escuché una noticia que me impactó, había una chica, no sé de qué país, que bueno, estaba muy interesada en encontrar un novio, una relación, ¿no? Y bueno, la chica no encontraba a nadie dentro de los perfiles que ella buscaba, ¿viste? Sí, y podés creer que creó un novio con inteligencia artificial la imagen y semejanza de lo que ella quería. Ahora, no sé, será un programa, yo creo que es un programa, no sé, no sé, porque no es un robot que vos toques, no es un androide, pero es increíble. Seguramente mantiene diálogos con él, no sé si ella misma lo creó. ¿Entendés dónde estamos llegando? Un novio virtual. Es interesante porque en los últimos años el contacto de los seres humanos a nivel virtual ha ido aumentando. Es decir, por ejemplo, la gente muchas veces vive en la misma ciudad, pero habla más mediante chat que reunirse a comer, a salir juntos. Es decir, hay un aumento impresionante en el consumo de relaciones virtuales sobre relaciones reales de todo tipo, de pareja, incluso de amistad, incluso entre familiares. Entonces, si esto le sumas la posibilidad de crear modelos de inteligencia artificial que tú puedas establecerlos como relaciones de pareja, es totalmente lógico. Porque no es un salto desde un modelo de relación totalmente real, del mundo real con el mundo virtual, sino que es parte de un proceso que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos de forma natural. Y eso a nivel de la raza humana puede ser muy peligrosa, porque atenta contra, por ejemplo, los niveles de natalidad futura. Totalmente. Porque no es un caso, o sea, hay muchos casos que ya se han visto que son parecidos. Y también, hay que decirlo, también viene un poco inducido por las problemáticas que conlleva una relación, entre comillas, real. Cosas que no tienes con una relación virtual, digamos. No, va a ser perfecto con el virtual, claro. Exacto, y las exigencias propiamente tal, que de repente imponen las personas hoy día muy exigentes, sobre todo de algún sexo en particular, respecto al otro, te dicen, oye, me exigen tanto que mejor una novia virtual y ya está, o un novia virtual. Entonces, por tanto, respecto también a su industria, oye, si me piden tanto, sale un poco el tema, pero de repente hay personas que, hay como una corriente que habla de los hombres de alto valor y no sé qué cosa. Entonces, todos quieren andar con millonarios, entonces es complicado, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con los que no son millonarios, con los que no tienen carrera de 10 semestres, con los que no son altos, rubios, ojo, azules? Simplemente quedan fuera, ¿no? Entonces, por tanto, de repente las exigencias también invocan a que, bueno. Sí. Bueno, o sea... Recuerdo otro caso que vi en documental en Japón, bueno, vos conocés muy bien Japón. Cuesta muchísimo, le está costando muchísimo ya en esa sociedad formar parejas. Justamente ha bajado mucho el índice de natalidad, como decías tú. Y, bueno, entró un tipo a su casa, abrió la puerta y había un holograma. No sé si es la palabra correcta de una chica que lo estaba esperando, ¿viste? Una locura. Efectivamente. Efectivamente, en Japón es un país que tiene, que viene mostrándose mucho tiempo, problemas de relación, de sociabilización. Una gran valencia. Pero, en el fondo, siempre yo dije, Japón marca mucha tendencia. Y es, en el fondo, lo que está pasando en nuestro mundo también occidental, que le llamamos. Claro. Porque eso es así. O sea, yo lo viví allá y me di cuenta que Japón es un país que marca tendencia después de lo que viene a pasar acá. Entonces, observar lo que está pasando allá es un adelanto de lo que va a pasar acá. Y así está sucediendo. ¿Por qué? Porque los japoneses, lo mismo, el tema de casarse con alguien significa, para el hombre, en este caso, mantener a la mujer. La mujer hace un labor de casa. Los sueldos en Japón están estancados por 20 años. Más de 20 años. Los costos de vida aumentan. Entonces, ya no es la misma economía. Cuesta mucho. Las cargas de trabajo son muy amplias. El hombre pasa mucho tiempo fuera de la casa. Y, finalmente, la conclusión de las nuevas generaciones es, joder, esta no es la vida que yo quiero. Quiero vivir más. Por tanto, se da que, para evitarse todos estos problemas, mejor tengo una novia virtual, que puede ser un holograma, puede ser un chat, puede ser una muñeca inflable, no sé. Sí, ha pasado, ha pasado también. Y la verdad es que es así. Y la propia economía global está empujando a eso. Pero, bueno, eso es como desviarnos ya a otro tema. No, pero está bien. Vos sabés que uno puede decir la desventaja, los riesgos, y otro riesgo de la inteligencia artificial, no sé si riesgo. ¿Se está metiendo mucho en la parte laboral también? ¿Está reemplazando muchos trabajos a nivel humano? Sí, sí. Este punto sí que es crítico, pero súper crítico. Yo creé el 2018, justamente cuando estaba en Japón, por segunda vez, porque yo estuve antes del 2008 o 2009, creé una startup que se llama Nemuineko.com, y básicamente es una startup de servicios de traducción. Sí, me acuerdo. Donde tú puedes contratar, de hecho está vigente, tú puedes seleccionar un idioma, un tipo de documento a traducir, un idioma original, un idioma final, el que quiere el resultado, y él tiene un cotizador online que te calcula la cantidad de palabras que es del texto, copia y pega el texto, te dice al tiro cuánto es el costo para la cotización, para el traductor, etc. Hoy día, eso está casi, tengo que decirlo, es verdad, está totalmente en contra de tendencia, es decir, hoy día los traductores, el trabajo de traducción está casi ya, casi obsoleto con el CGPT, porque el CGPT te lo va a traducir todo. Ya habíamos visto el problema del Google Translator, pero después el CGPT limitó. El CGPT también hace traducciones, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, ese es un ejemplo. Hay muchos trabajos que con la inteligencia artificial se van a morir. Y no solamente el CGPT, está Dal, está Mid Journey, que dibuja, hace obras de arte básicamente. Hay muchos trabajos que van a empezar a morir. Incluso, y esto es lo más paradójico del mundo, tú sabes que el CGPT es producto de ingenieros de software, básicamente, ¿no? Unos que se especializan en inteligencia artificial, etc. Pero son ingenieros de software, programadores, ¿no? Y lo más paradójico de todo es que esto está empezando a matar el trabajo de muchos programadores. Programadores crean algo para matar indirectamente el trabajo de otros programadores, ¿no? Mirá vos, en contra de programadores, te voy viendo. Exactamente, porque, por ejemplo, el CGPT te puede programar muchas cosas. Entonces, el otro día teníamos un debate con eso. La pregunta es, ¿esto va a matar el trabajo del programador? No, pero sí. Es decir, las empresas van a poder tener menos programadores para hacer los mismos. Si antes necesitaban 20 programadores para hacer un trabajo, capaz que ahora necesiten 8. Y se ahorra en 12. Porque los mismos programadores que quedan van a poder utilizar el chat que metí para ser más productivos y ahorrarse el trabajo de otros más programadores. Siempre van a necesitar programadores, a lo que voy, ¿no? Pero... Rodrigo, antes que me olvide... Muchos menos. Sí. Hace poco vi un grupo de trabajadores que estaban muy molestos. ¿Sabés de qué trabajadores hablo? Que son... Los que hacen doblajes. Que usan sus voces para hacer doblajes en dibujos animados, películas, series. Y especialmente aquellos que hacen una voz muy particular para ciertos personajes de ficción. Estaban muy enojados porque la inteligencia artificial es... Hola, hola. Bueno, ¿se te había ido la conexión? Tuvimos un poquito de problema. ¿Ahí me escuchás? Sí, perfecto. No, no hay problema. Continuamos. Hay, como te decía, gente que hace doblaje y usa sus voces. Y están enojados porque la inteligencia artificial puede inventar voces también y reproducir voces. Efectivamente, también. Ahí tienes otro ejemplo. Así que están peleando por los derechos, que me parece bien. Y no sé si ya es tarde, decían algunos, para proteger su fuente laboral. Pueden proteger los derechos de las voces que se utilizan de aquí a futuro, de ellos. Pero no pueden reclamar ni hacer demandas porque... Por lo que se utilizan... Si la empresa productora, etcétera, utiliza desde ahora en adelante inteligencia artificial. Ah, no, voces nuevas, ¿no? Claro, no pueden... No, no, no. Habla de las de ellos, claro. Obviamente. Ahora, justamente... ¿Qué capacidad? Justamente. Mira, ¿cómo viene la paradoja? Justamente, si existe un mecanismo, si pueden establecer un mecanismo legal para cobrar derechos sobre los capítulos o películas que se... La cantidad de veces que se imita una película con sus voces, eso es un motivo más para reemplazarlos, reemplazar el concepto de voz en off, de persona que hace voz, con inteligencia artificial. Porque las empresas van a decir, oye, no me conviene tener que contratar a alguien que haga la voz porque después me va a demandar y me va a cobrar los derechos siempre. ¿No entiendes? Claro, pueden hacer otras voces nuevas, ahí. Exacto. Es decir, porque te liberas del problema legal, de las obligaciones legales y económicas que van a conllevar. No, ni hablar. Nada más que, bueno, algunos como son famosos, ¿viste? Todavía son, este... Cotizan. Y es un ejemplo que también peligran los periodistas para escribir artículos. Están preocupados. También, también porque el chat, la inteligencia artificial puede redactar artículos, puede escribir libros, etc. Y cada vez lo va a hacer mejor. Y cada vez lo sé. ¿Sabes qué va a pasar, estimado amigo? Lo que va a pasar es lo mismo que va a pasar con los programadores, lo mismo que va a pasar con todas las áreas. Van a quedar una minoría y que sean los más destacados. Los periodistas con más renombre, que hagan trabajos más allá de escribir artículos, redactar artículos, sino que hagan trabajos de investigación, en terreno, etc. Ese trabajo que no puede hacer la inteligencia artificial, eso van a permanecer. Las voces de actores y la actuación de actores muy famosos también van a permanecer. Porque la gente va a comprar porque sea la voz de, no sé, de Antonio Banderas. ¿Entiendes? Entonces va a pagar por eso. No porque existe una voz. Pero un actor de doblaje X, eso da igual, no le interesa a nadie. Es reemplazable un commodity. Pero alguien que ya genere mucho valor por su presencia, por quién es, esa persona va a seguir con trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la masa general, la más débil, es la que va a sufrir el tema, digamos, de su pérdida de su empleo. Sí, yo creo que el mundo artístico, el cantante, y eso todavía está bastante salvado, ¿no? Porque es un talento innato del ser humano. Porque nace un nuevo cantante, bueno, con sus particulares, sus características, su personalidad, su forma de ser. Eso es irreemplazable. Totalmente. De hecho, la migración de la industria de la música ha sido un ejemplo claro de que la gente no le interesa pagar por música. Por eso nació la piratería y todo el tema. Esa lucha, esa pelea, fue totalmente, fue por mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Con los cassettes, después con los CDs, etcétera. Por la piratería. Y finalmente la industria se adaptó y entendió de que la gente no le interesa pagar por música. Pero los cantantes entendieron que la gente les interesa pagar por tenerlos en vivo. Entonces la gente le interesa al tipo, al personaje, al cantante, carne y hueso, etcétera, tenerlo ahí. Y cobran fortuna por los recitales. Exactamente, ganan por los recitales. Y te producen videos y los publican gratis en YouTube, etcétera, porque lo hacen como promoción, no para ganar dinero. Exacto, los canales de YouTube ganan mucho dinero igual. Vos fíjate la cantidad de reproducción que tienen las canciones. ¿Son millones? Sí, sí, son millones. Pero probablemente no alcancen para cubrir los costos de realización de videoclips. O apenas alcanza. Pero por eso es que los videos y ellos los suben. Sí, sí. Lo que pasa es que ellos lo usan como promoción. Para después ver... Claro. Donde ganan son los conciertos. Entonces, en el fondo, ahí te demuestra que la gente no está interesada en pagar por la música, pero sí está interesada por pagar por estar con el artista que cante ahí en vivo, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y ahí es donde se van a tener que adaptar. Y muchos trabajos de habilidades duras, que son las famosas hard skills, van a morir o van a estar en peligro. Y la transmisión del recital también, no te olvides. Efectivamente, efectivamente. Y son muchos derechos ahí de televisión. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. No, digo, muchos trabajos de hard skills, de habilidades duras, son los que están sufriendo. Los trabajos que siempre han sido muy valorados en el último tiempo. Que los matemáticos, que los ingenieros. Esa gente está en riesgo. Los programadores estamos en riesgo en ese sentido. Los profesores. Los profesores. Es decir, ¿y cuáles son las habilidades que no pueden ser reemplazadas por el chat GMT? Las soft skills, las habilidades blandas, las habilidades de comunicación, de empatía, de transmisión de energía. Todas las actividades que eran como vistas como charlatanería, son las que tienen ventaja y van a tener ventaja de aquí en adelante. Por ejemplo, un vendedor. Un vendedor, una persona, un agente de venta, un comisionista. Esa persona no es reemplazable por un cliente de ingeniería artificial. Y es muy importante. Pero sí puede ser reemplazable un contador, un ingeniero. ¿Un abogado? También. Dependiendo. Para términos de asesoría y leyes, sí, claro. De repente, para un juicio, mientras los juicios sean con personas humanas, vas a necesitar un penalista, digamos. Pero para muchas cosas... También es también de medicina. Yo no quiero que lo reemplacen, pero sí puede ser muy complementario y ayudar mucho en medicina. Es brutal cómo va a ayudar. Exactamente. Muy complementario. A eso, exactamente. Entonces... Yo quiero igual un médico de personas. Sí, sí, sí. Por eso te digo, las habilidades blandas van a ser determinantes. Son determinantes en este momento porque esas son las que la inteligencia artificial no puede combatir. Pero sí, lo que sean los resultados objetivos de una labor. Sumar, restar, multiplicar, ir a resolver una ecuación, etcétera. Todas esas habilidades las puede hacer mucho mejor la inteligencia artificial. Menor coste, más eficiente, más precisa, menos más general. Tal cual. Buenísimo, Rodrigo. Creo que ha sido buena la charla. Hemos tocado varios puntos. Ventajas y desventajas. Yo creo que como vos... Yo siempre voy a estar a favor de la tecnología. A mí me gusta la tecnología. Creo que la tecnología está para tener más ventajas que desventajas en general. Así que yo siempre voy a apoyar la tecnología y la recibo bien. No sé cómo es tu caso. Sí, siempre va a haber una pequeña resistencia. Cuesta un poco. Sí, un poco el mercado y los cuidados que hay que manejar, ¿no? Yo cuando apareció el concepto de diseño web mobile, el diseño web para móviles, me resistí mucho al principio. Ah, pero ¿cómo? Porque ese tiempo el diseño web era para computadores, no más. Y después finalmente dice, bueno, hay que adaptarse y ya está. Uno ya tira la toalla y se adapta, ¿no? Y en el fondo ahora es más duro. Ahora es mucho más duro porque ahora es, digamos que se van a matar empleos. A matar. Van a desaparecer empleos como traductores. Y otros se van a reducir, no se van a matar, pero se van a reducir actividades. Menos ingenieros, menos programadores en una empresa. Porque los que queden van a utilizar la inteligencia artificial para adaptarse a otra. Y eso va a ser sí o sí. ¿Por qué? Porque aunque una empresa no quiera hacerlo, la otra lo va a hacer. Y para poder competir en precio con la otra, vas a tener que forzadamente optimizar tus recursos y despedir gente. Porque si no vas a perder competitividad respecto a la competencia. Claro. A menos que todo el mundo se ponga en acuerdo con una especie de cartel, que dan un acuerdo y que nadie utilice la inteligencia artificial. Que ninguna desarrolladora de software utilice la inteligencia artificial. Que ninguna constructora utilice la inteligencia artificial. Claro, imposible. Imposible. Basta con que uno lo utilice para que el resto, para no perder la ventaja, o sea, para recuperar la ventaja perdida, tenga que seguir el único camino. ¿Hay países que están para redondar a la vanguardia de la IA? Inteligencia artificial. Bueno, Estados Unidos, a través de mucha... China también. China y Estados Unidos. Son los dos países, sobre todo por ejemplo Amazon, la compañía de Jeff Bezos, fundada por Jeff Bezos. Es una compañía que viene utilizando la inteligencia artificial, sobre todo con el tema para el poder ordenar todo lo que son la logística en cuanto a la paquetería, ¿no? Para los envíos. Tanto en la organización de bodegas, como también en el envío de productos, incluso con drones. Entonces, va para allá la cosa. Porque las otras empresas, si le quieren competir, van a tener que implementar la inteligencia artificial invirtiendo en ello. Y mucha gente que trabaja en bodega, etcétera, no es que se vayan a eliminar, pero se van a reducir. Mira, antes para terminar, hoy día fui al supermercado, y en el supermercado acá, no sé cómo estará en Argentina, pero acá en Chile, ya las cajas humanas, los cajeros, los cashers, como se llaman en inglés, se están reduciendo. Hay cajas multi... Sí, sí, sí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, hay una persona para atender ocho cajas automáticas. O sea, es para que si pasa algún error, la persona va y te lo soluciona. Pero es una persona para ocho cajas, no una persona por caja, ¿no? Entonces, eso es así. Es decir, de hecho, las cajas, los cajeros humanos, se utilizan porque hay gente mayor todavía, adultos mayores, que no se llevan bien con las computadoras, se complican, entonces utilizan el cajero... También, hasta ahí no más, ¿eh? Claro. Y en eso estoy acostumbrado al cajero humano todavía, porque hay otro sistema acá donde podés pasar solo, pero agarrar la máquina, pasar el código según el artículo, ves el monitor, el dibujito de la fruta, la verdura, bueno. A mí me encanta el cajero automático. O sea, me encanta, me encanta. Porque no tengo que saludar ni hablar. Me encanta, me encanta manejar. Y cada vez se usa más. La gente más joven lo utiliza. Es cuestión de acostumbrarse. Sí. Esa es la tendencia. Entonces, y ojo, cuando yo estaba viviendo en Japón, cuando yo llegué la primera vez a Japón, en 2008, ya se utilizaba. Y dije, esto va a pasar en Chile. Ah, sí, olvídate. Claro. Entonces, ojo, que marca la tendencia. Vos te decía. O sea, otra cosa, perdóname, en las farmacias ya se ve hace rato el robot. Por ejemplo, está el empleado que te atiende. Por ejemplo, necesito estos tres fármacos. Bueno, lo manda para abajo. Y bueno, hay un ascensor que te trae los medicamentos del subsuelo. Y bueno, en muchas ya hay robots que los recolectan. Claro, porque son más baratos. ¿Cuál es la razón por la cual una empresa va a utilizar un robot en vez de un humano? Bueno, costos y dolores de cabeza porque el robot no se va a enfermar, no te va a pedir aumento, no va a protestar por demandas laborales, no va a crear sindicato, no te va a demandar por tema laboral, no va a conseguir aumento de sueldo, etc. En robots simplemente tú haces la inversión y ya está. Y tienes que mantener y ya está. Obviamente todavía hay personas porque no se puede hacer todo con robots, pero el tema es que están avanzando. Exactamente. El tema es que cada vez se está avanzando. Bueno, Rodrigo, un placer como siempre. Gracias por tu tiempo. Un tema muy interesante, así que invitamos a la comunidad que deje su comentario. Queremos saber qué están pensando porque es un tema que nos atañe a todos. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Bueno, mi viejo, será hasta pronto. Cuídate. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo a toda la comunidad.